Esos besos que me das Con esa boca tan suave Con esos bravos tan dulces que provocan Que me inspiran a mirarte toda Que me inspiran a darte mi amor Recorrerte toda, torita, torita Y con sentirte bonita Y amanecer a un pedrago a tu cintura Que me inspiran a darte mi amor Recorrerte toda, torita, torita Y con sentirte bonita Y amanecer a un pedrago a tu cintura Que me inspiran a darte mi amor Se le dijo, ven, 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 ven Lo que tengo que hacer Si no puedo dejar la cabeza en su piel Con tus perebres a nadie lo podrá hacer Son tus besos, oh, 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 oh Los que me negan la autodimensión Oh, 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 si son tus labios Oh, 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 los que hacen que se amar y se acuerdan Que me inspiran a darte mi amor Recorrerte toda, torita, torita Con sentirte bonita, y amanecer a ver el agua a tu cintura Que no me inspira nada de mi amor, que no da toquita Con sentirte bonita, y amanecer a ver el agua a tu cintura Llegate, eh, 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 déjate a mis manos al vestir Tengo de tu bien, eh, 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 tu sentenme, con tu mente voy a ver Por eso lo pensar, que esa boca tu ya no hay deje de besar Para tu coca, ni tan feliz, ni grito, ropa, lo viento, que te puedo amar Son tus besos, oh, 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 los que me levantan a otra dimensión Oh, 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 si son tus labios, oh, 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 los que hacen que se amar y se toco Esos besos que me das, con esa boca tan suave Con esos labios tan dulces, que provoca, que me inspiran a mirarte toda Esos besos que me das, con esa boca tan suave Con esos labios tan dulces, que provoca, que me inspiran a mirarte toda Hey Free, Yorkie Mane, con M.Y. Music, marcándoles la vida, latinos unidos, yorkiemane.com, play free. Gracias por ver el video.